En el vídeo de hoy te voy a demostrar cómo hacer una cortina bien fácil, económica y bonita y que nos sirva para decorar la cocina en la Navidad. Lo primero que tenemos que hacer es coger la medida de la ventana y la ventana mide 26 pulgadas de ancho y de largo vamos a hacer la cortina de 36. Necesitamos dos pedazos de tela de 27 pulgadas de ancho, o sea 68.57 centímetros de ancho y 36 pulgadas de largo, 91.44 centímetros de largo. Al ancho de la ventana siempre añadimos 15 pulgadas para el fruncido y a largo le tenemos que añadir 3 pulgadas para los dobladillos. Antes de comenzar a cocer la cortina, te invito a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios. Comenzamos a hacerle el repurgo, el ruedito. Vamos a hacerle ruedo al otro lado de la cortina. Vamos a hacerle ahora el ruedito de abajo que es de media pulgada. Para esto buscamos este medidor. Lo ponemos fija para que todo el ruedo nos quede igual. Medí el ruedo con el calibrador. Lo sujeté con alfileres y ahora lo estoy cosiendo. Finalizamos un lado de la cortina. Ahora vamos a coser el otro lado de la cortina. Estamos cosiendo el ruedo del otro lado de la cortina. Estoy haciendo el ruedo donde colocamos el cortinero. Continúo con la cosura. Finalizamos un lado de la cortina. De la cortina vamos a hacer el ruedo donde introducimos el cortinero. Estamos finalizando el dobladillo ancho donde vamos a introducir el cortinero. Ya finalizamos nuestra cortina. Ahora vamos a colocarla en el cortinero. En la descripción del video te dejo el link de todos los productos y materiales que utilizo en mi canal. Por si te interesa comprar alguno. Vuelvo y te doy las gracias por ver el video. Y te invito a decirme que otro video te gustaría que suba. Hasta el próximo video.